¿Qué es la plusvalía en Marx? Bueno, el primer capítulo del Capital, del tomo primero, que es el único que se publica en vida de Marx, comienza con el análisis de la mercancía. Marx encuentra, prestemos bien atención a esto, Marx encuentra dos aspectos en la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio. Por ejemplo, este sillón tan extraño que tengo aquí, tiene un valor de uso y es cuando yo decido usarlo. Decido usarlo para mí. Entonces, si lo uso para mí, lo uso para mí, me siento y lo que tiene el valor de uso es que en la medida que usamos las cosas, las cosas se gastan. Y en la medida que se gastan, no tienen ya ningún valor, solo sirven para usarlas. Este es el aspecto que tienen las mercancías como valor de uso, sirven para ser usadas. Pero, si yo agarro este sillón y decido venderlo, este sillón tiene entonces un valor de cambio. Entonces, lo vendo por qué podrá valer este sillón, dos pesos cincuenta, digamos. Lo vendo por dos pesos cincuenta, porque en realidad, desde que estoy haciendo esto, me siento en este sillón y se me ha cuadriculado la sentadera, digamos. Entonces, lo vendo por, bueno, tres pesos cincuenta. Bueno, ese es su valor de cambio. Entonces, este sillón tiene dos... es una mercancía, esto es una mercancía. Una mercancía tiene un valor de uso que es usarlo y tiene un valor de cambio que es venderlo. Bien, esos son los dos aspectos de la mercancía. Ahora, ¿cuál es el valor? El valor de la mercancía. ¿Cuánto vale este sillón? Bueno, este sillón vale tanto como el tiempo de trabajo socialmente necesario para construirlo. Entonces, para construir este sillón, el capitalista, el mercado, encuentra a el obrero. Es decir, son dos personajes que van libremente al mercado de trabajo, de oferta, de demanda. Aparece uno que tiene el capital y otro que no lo tiene. El que no lo tiene, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Es decir, yo, que no tengo capital, mi único capital es mi capacidad de trabajar. Entonces, viene el capitalista y dice, yo tengo capital. Yo no tengo necesidad de trabajar, pero necesito a alguien que trabaje para mí. Y si usted trabaja para mí, con mi capital, yo le voy a pagar su trabajo. Bueno, todo esto parece fantástico. Entonces, los dos van a la fábrica de hacer sillones. Una vez ahí, tenemos que determinar cuál es el valor, el valor de la fuerza de trabajo. Porque, ¿cuánto vale el valor, es decir, cuánto vale el trabajo del obrero que hace ese sillón? Entonces, Marx va a decir, el valor de la fuerza de trabajo es equivalente a todo aquello que sea necesario utilizar para mantener viva a la fuerza de trabajo. Es decir, todos aquellos medios que sean necesarios utilizar para mantener al obrero con la vida necesaria como para que al día siguiente vuelva a la fábrica, es decir, ropa, comida, casa, que son los aspectos fundamentales, eso es lo que vale la fuerza de trabajo. Entonces, digamos que al capitalista le sale 40 pesos mantener al obrero. Y le paga 40 pesos. Ese es el salario del obrero. Ahora bien, pero sin embargo, hay algo que el obrero no sabe. Y es que en las horas en que él trabaja, no produce sólo 40 pesos, produce 75 pesos. Entonces, hay un plusvalor. El obrero produce el valor necesario para pagarle su fuerza de trabajo, para que el capitalista le pueda pagar su fuerza de trabajo, pero además produce 35 pesos más de los cuales se queda, con los cuales se queda el capitalista. Esto es lo que Marx llama plusvalía. O sea, la plusvalía, como verán, no es nada complicado. La plusvalía es ese plus que queda cuando el capitalista le paga al obrero un salario. El salario debe cubrir todo aquello necesario para alimentar y sostener la vida del obrero. Pero el obrero, al trabajar, produce un plus. Ese plus que produce con su trabajo es lo que Marx llama plusvalía y es lo que genera el capitalismo del capitalista, que es decir, su inversión tiene que irse multiplicando. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que esta mercancía vale tanto como el trabajo socialmente necesario para producirla. Y ese trabajo socialmente necesario para producir la mercancía tiene que ver con los medios necesarios para reproducir la existencia de la fuerza de trabajo.